Profe, esto es parte de edad media, ¿no? No, edad media, ya la terminamos el viernes. Espera, ¿hemos terminado edad media, profe? Claro, el viernes terminamos edad media, y en la noche estamos haciendo el seminario. En el seminario, se acabó todo ahí. Y les dije ese mismo día también, si nos ponen seminario, tenemos que avanzar los temas que hemos dejado. En este caso, vamos a hacer Egipto. Ah, sí, sí. En otro seminario, haremos Moche, Nazca, Guari, Tiahuanaco, y también nos falta Roma, y también nos falta China. Ahora que en el libro se usa también otra vez, están considerando China, entonces también, pues, nos da un indicio, pues. Entonces, tenemos que cumplir también ese tema. Muy bien, jovencitos, a ver, confirmen la pantalla y la grabación. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ok, ok, jovencitos. Perfecto. Entonces, con todos ustedes, jovencitos, muy buenas noches. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Quienes dan la bienvenida es el profesor Víctor Otega Tejada. Y el día de hoy vamos a tratar en este seminario, entonces, el tema de Egipto. Veamos. Primera situación que vamos a considerar. ¿Cuánto de antigüedad, sí, o de desarrollo cultural crees que tiene Egipto? ¿Cuántos años de desarrollo cultural? Eso lo sé que es uno de los más antiguos. Sí, es cierto, es una de las más antiguas. Más o menos desde que se empezó o se inició el desarrollo de la cultura egipcia, más o menos hace unos 3.500 años antes de Cristo. Hasta su derrota por parte de los romanos. Recuerda que la última representante de los faraones egipcios fue una mujer llamada, famosísima, Cleopatra. 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 Bien, Cleopatra. Listo, entonces, boncitos, estamos hablando del año 31 antes de Cristo. O sea, en sí, Egipto tiene una duración como cultura de 3.500 años. ¿Hay alguna otra que tenga también semejante cantidad de años? Sí, la cultura mesopotámica. Desde los 4.000 a los 500 antes de Cristo. ¿Hay otra cultura, jovencitos, que sea más antigua que Mesopotamia y Egipto? Sí, la hay. Es más, el día de hoy existe todavía. ¿Qué cultura es? La cultura china. La cultura china. 5.000 años. Porque todavía, porque no ha sido sometida, pues, no ha sido sometida y todavía persiste esa cultura. Ya, sería prácticamente la cultura más larga hasta el día de hoy, considerando justamente los 2.000 años después de Cristo. Muy bien, vamos a ver, jovencitos. Vamos a ver. Listo, la foto que ustedes ven por acá, jovencitos, listo, estamos mostrando con el punterito, es desierto. Esta de por acá también es desierto. Por acá acá tenemos el desierto de Libia, o también conocido como el desierto del Sahara. Y resulta que hace varios años atrás vino una pregunta de examen que decía que si no existiera el río Nilo, el río Nilo, como así, tendría a ser el agua, pues, que discurre por aquí y está, pues, formando este valle, ¿no?, de color verdecito. Esa línea delgada es el valle. Si no existiera el río Nilo, vino así la pregunta, entonces Egipto sería la extensión de... Desierto. El desierto. Desierto. ¿Qué desierto? Sahara. ¿El Sahara? Sahara. El desierto del Sahara, correcto. Muy bien, desierto del Sahara. Vino también otra preguntita, ya hace muchos años atrás, con respecto a quién dio esta frase, ¿no? Egipto es un don del Nilo. Es un don, es un regalo. ¿Regalo de qué? Del agua del río Nilo. Porque si no existiese, recuerda, el río Nilo prácticamente no se hubiese desarrollado en la cultura egipcia. ¿Quién dio esta frase? Herodoto. 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 Sí, es Herodoto. Herodoto. Eso, Herodoto. Herodoto. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a ver el medio geográfico. Bien, tenemos el continente africano. Y aquí vamos a ubicar a la cultura egipcia. Por este ladito. Pregunta, ¿cuál sería la ubicación? ¿Cuál sería la ubicación? Norte de África. Norte de África. El noreste, ¿no? El noreste, el noreste de África. Noreste de África. Límites. Por ejemplo, por el norte, ¿qué tenemos aquí? Mar Mediterráneo. Sí, por el sur, jovencitos, tendríamos que Nubia. Por el este, ¿qué tenemos? El mar rojo. El mar rojo. Y cuando hacemos Segunda Guerra Mundial, jovencitos, por este ladito, por este ladito, jovencitos, sí, hemos visto, por ejemplo, y hemos analizado un canal. ¿Cómo se llama ese canal? Canal de Suez. De Suez. Es, canal de Suez. Correcto. El canal de Suez. Perfecto. Muy bien. Canal de Suez. Ya está. Por el oeste, ¿qué tenemos, jovencitos? Lo que yo les he mencionado en su momento. Tenemos un desierto. ¿Cómo se llama este desierto? El desierto de Sáhara. Sáhara. Libia. El desierto de Libia, o también conocido como el desierto del Sáhara. Bien, ok. Ahora, resulta, jovencitos, que si tenemos a un valle que está prácticamente encajonado en pleno desierto, ¿cómo sale el clima? Seco. 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 Caluroso. Un clima caluroso y seco. ¿Sí? Un clima. Clima caluroso y seco. Bien. Entonces, vamos a ver una cosa interesante, jovencitos. Resulta que el clima es considerado el segundo factor de conservación del arte egipcio. Repito. Segundo factor de conservación del arte egipcio. Vamos a ponerlo de esta manera. Mira, ¿qué tal, vamos a suponer, que Egipto tuviese un clima tropical, lluvioso, húmedo? ¿Qué crees que le hubiese pasado, jovencitos, a las momias, a los papiros, a las pinturas de los templos, a las esculturas, a los mismos templos? ¿Qué crees que le hubiese pasado? 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 Correcto. Totalmente deteriorado. Bien, totalmente deteriorado. ¿Qué, juventud? ¡Ah, carambas! Entonces, ¿qué va a pasar? El clima, recuerda, es considerado como el segundo factor de conservación del arte egipcio. Segundo factor de conservación. Vamos a hablar del sirocco. ¿Qué es el sirocco? El viento sofocante. Justamente en el mes de mayo, bien, por aquí, por el desierto de Libia, jovencitos, bien, la temperatura empieza a crecer y viene, pues, es un viento con una temperatura más elevada que avanza prácticamente sobre el valle del río Nilo. A ese ciroco, jovencitos, también se le conoce como Kamsin, recuerda, Kamsin o viento sofocante. ¿Cuáles son las regiones de Egipto? Tenemos, entonces, dos regiones. Bien, pero para poder establecer cuáles son las dos regiones, tenemos que hablar primero de Memphis. Memphis fue una ciudad, jovencitos, y esta ciudad, jovencitos, determinó prácticamente que hacia el norte estaba la región del Bajo Egipto y hacia el sur estaba el Alto Egipto. Vamos a hablar del Bajo Egipto. ¿En dónde está? Está en el norte, al ladito, pues, del mar Mediterráneo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se caracteriza esta zona? Porque el río Nilo, antes de llegar al mar Mediterráneo, ¿qué pasaba? Se abría en varios ramales, varios ramales. Entonces, esto hizo extensiva la zona de cultivo y prácticamente como si fuera la forma de un triángulo. Pero que resulta que ese triángulo se parecería más que todo a la letra griega delta. Es por eso que esa zona donde están discurriendo los ramales del río Nilo, ¿cómo se le va a llamar? La zona deltaica. Zona deltaica. Ahora, ¿qué vamos a encontrar, conocitos, en la zona deltaica? Bien, vamos a encontrar, por ejemplo, una de las últimas capitales que tuvo Egipto. La grandiosidad de la cultura egipcia. Lo vamos a ver, por ejemplo, a través de la ciudad de Alejandría. Sí, fundada por la influencia de los griegos. No estamos hablando de Alejandro Magno, por ejemplo. Bien, y en la meseta. Aquí vamos a encontrar una meseta en el Bajo Egipto, conocitos. Bien, por aquí, ya. Vamos a encontrar en todos los conocitos, ¿qué cosa? Bien, las pirámides más importantes y más conocidas de Egipto. ¿Cómo se les llaman? Keops, Kefren y Miserinos. Al ladito de estas pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, encontramos la escultura más grande de Egipto. ¿Cómo se llama? La Esfinge. Correcto, correcto. La Esfinge. Ahora, tanto la Esfinge como las pirámides, conocitos, corresponden a una dinastía. A una misma dinastía de faraones egipcios. ¿Cómo se llama esta dinastía? La dinastía número cuatro. Dinastía número cuatro. Ahora, vámonos ahora al Alto Egipto. De Memphis hacia el sur, vamos a ver que el valle se vuelve más angosto. Bien, pero eso sí, hay algo que le favorece en este caso a Egipto, porque es un valle muy largo. Bien, ahora, ¿qué vamos a encontrar por aquí, conocitos? Que en límite entre el valle y el desierto, vamos a encontrar que hay numerosos centros arqueológicos. Ya, palacios, templos, tumbas. Entonces, al Alto Egipto, jovencito, se le conoce, recuerda, como una zona arqueológica. Recuerda, zona arqueológica. Bien, listo, ya tenemos entonces las regiones. Vamos a hablar ahora del río Nilo. ¿Dónde nace el río Nilo, jovencitos? Nace en África Central. Ya, nace en África Central. Para ser más exactos, en dos lagos. Uno se llama Victoria y el otro se llama Alberto. Ahora, en su recorrido de sur a norte, bien, ese va a ser el recorrido, recuerda, de sur a norte, llega al mar Mediterráneo. Primera pregunta, ¿por qué región de Egipto entraría al río Nilo? ¿Alto Egipto o Bajo Egipto? Alto Egipto. Alto Egipto. Alto Egipto. Correcto. Ahora, recuerda que antes de llegar al mar Mediterráneo, ¿qué pasaba con el río Nilo? Se dividía en Delta. Se dividía en Delta. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Debido a que el río Nilo, recuerda, se abría en varios ramales. ¿Cuántos ramales? Siete. Siete. Pero el día de hoy, jovencitos, porque hay muchos países que en el recorrido tratan de aprovechar las aguas del río Nilo, simplemente estos ramales ya no son pues de la misma cantidad, ya no son siete, ahora solamente son dos. ¿Cuáles son? Rosetta y Damierta. Recuerda, Rosetta y Ramierta. Vamos a ver por acá. Veamos. El río Nilo va a ser importante en varios aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, primero, el río Nilo, jovencitos, nos va a aumentar el caudal, o sea, se van a dar, por ejemplo, las inundaciones, y gracias a esas inundaciones nos traen un fertilizante, un poderosísimo fertilizante, que también llegó a ser pregunta de examen hace varios años atrás. ¿Cómo se llama ese fertilizante? El limo. Correcto. El limo. El limo. No es lino, es limo, con M. Limo. Ese fertilizante, como si todos, ¿qué hace? Triplica la producción. O sea, quiere decir que es un terreno, una chacra normal, su producción normal, digamos que sea, qué sé yo, mil kilos de cebada. Gracias al limo, se triplica la producción. Vas a producir tres mil kilos de cebada. Ahora, tienes esa grandiosa producción agrícola. ¿Qué vas a hacer con semejante producción? Ojo, todo el valle, jovencitos, dice que son seiscientos kilómetros, ¿ah? Entonces, tienes una gran producción. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a vender. ¿Por dónde lo vas a trasladar? ¿Por el río o por el desierto? Por el río, bro. Por el río. Por el río, jovencitos. Sí, por el río. Listo. Entonces, ¿qué pasa, jovencitos? Resulta que el río Nilo favorece el comercio. ¿Por qué? Porque es una vía de comunicación. La vía de comunicación que favorece, jovencitos, el desarrollo de la economía, del comercio de Egipto. Entonces, Egipto, gracias a este río Nilo, fue, pues, una cultura muy rica. Si hablamos de religión, jovencitos, que resulta que los egipcios consideraron, pues, que están estando en pleno desierto. Van a considerar, pues, que el río Nilo era un dios. Era un dios conocido con el nombre del dios Happy. ¿Bien? El dios que los podía proteger. ¿De qué? Del avance del dios del mal. El dios del desierto. ¿Se? Y aparte, también consideraron, jovencitos, que este río Nilo era, pues, el camino hacia el más allá. O sea, una persona moría y, según la creencia, el río Nilo era, pues, el lugar por donde tenías que trasladarte para poder salir de Egipto y poder llegar al más allá. Pero también hay otra cosa interesante, jovencitos, resulta que a orillas del río Nilo vamos a encontrar diferentes animalitos, aves, insectos, etcétera, 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 que con el tiempo, sobre todo con los periodos de crisis que tenía Egipto, prácticamente van a ser considerados como unos dioses. En este caso tenemos el dios cocodrilo, el dios Sobek. Tenemos el caso del ave, el halcón, que va a ser representado prácticamente como el dios Horus. Bien, entonces, en el aspecto económico y en el aspecto religioso, el río Nilo fue muy importante. Pero más importante, jovencitos, va a ser sobre todo en el aspecto de la agricultura, porque dice, jovencitos, que las inundaciones del río Nilo determinaron las actividades por más de 5.000 años. El río Nilo tiene tres periodos. ¿Cuáles son los tres periodos? Inundación, siembra y cosecha. Inundación, siembra y cosecha. En egipcio, aquet pere tshemu. Aquet pere tshemu. Cada periodo, jovencitos, está determinado por un lapso de cuatro meses. Repito, cuatro meses. La inundación, jovencitos, dice, se da del mes de junio a septiembre. De junio a septiembre. Ahora, como estamos prácticamente ante la única fuente de agua, y vamos a ver que cada cierto tiempo se repetían estas inundaciones, los egipcios tenían que estar preparados. Entonces, empezaron a observar la naturaleza y se dieron cuenta, jovencitos, que en el cielo había una estrella que justamente aparecía días antes del inicio de la inundación. ¿Y cómo se llama esta estrella? Se llamó la estrella Sirio. Sirio, ¿ya? La estrella Sirio del Can Mayor. Que resulta que esta estrella, según la astronomía, desaparece, pues, el firmamento 70 días y vuelve a aparecer más o menos a mediados del mes de junio. O sea, más o menos, para ser más exactos, entre el 19 de junio. Entonces, los egipcios confirmaban la aparición de esta estrella y qué es lo que tenían que hacer. Tenían que hacer una serie de cosas como para tratar de aprovechar todo lo que les ofreciera el agua. Y, ojo, no solamente era el líquido elemento, no solamente era el limo, sino también, por ejemplo, peces. ¿Por qué? Porque en esa época de la inundación, todas las chacras de los egipcios eran inundadas. Oye, ¿qué ibas a comer en esa época? Entonces, ¿qué hacían los egipcios por costumbre? Guardar cosas. Guardar alimentos. ¿Bien? Ahora. Una vez a la unza se le ocurrió preguntar de qué colores cambia el río Nilo. Escucha. ¿De qué colores cambia el río Nilo? Entonces, ¿qué tenemos acá, juezitos? Que el río Nilo va a cambiar, por ejemplo. Dicen, vamos a ver, color normal, azulito. Ya, azulito. Después del azulito, viene el verdecito. Verde, rojo, amarillo. Escúchame la secuencia. Verde, rojo, amarillo. Ahora, ¿por qué verde? Porque, como está en una zona cerca de la zona ecuatorial, recuerda que en la zona ecuatorial llueve, ¿en qué meses? ¿En qué meses llueve? No, yo, junio. No, yo, junio. Tranquila, ¿quién está haciendo boya? ¿Quién está chocando los vasos de chela? Hola, Silvia. Toda la vida, por favor, por favor, por favor, por favor, controla tu audio. No. Ok. Está tomando un vasito de agua, ¿verdad? Sí, vasito de chela, me parece. Igualito también. Ya, controla tu audio. Muy bien, continuamos entonces. Veamos. Íbamos en ese sentido, ya me olvidé en qué íbamos, Silvia. Espérate, déjame recortar. Ya, ¿de qué colores? ¿De qué colores? ¿De qué colores? Estamos viendo entonces el orden colorado. Verde, rojo, amarillo. ¿Por qué verde? ¿Por qué verde? En el mes de, o en, digamos, en los meses de verano, aquí, enero, febrero, empieza la lluvia. Igual, estamos cerca de la línea ecuatorial. Bien, entonces, el agua empieza a tener la fuerza como para arrancar las plantitas, las algas que han crecido en tiempo normal. Entonces, por eso es de color verde. Y arrastra esto desde el África Central. Después de esto, viene el color rojo. ¿Y por qué color rojo? Porque está trayendo, dicen, los minerales del África Central. Color rojo, minerales. Pero, ¿qué color les interesa más a los egipcios cuando el río Nero tiene el color amarillo? Oiga, pero, ¿qué tiene el color amarillo? Es que es el color representativo del limo. ¿Y cuál es la procedencia del limo? Resulta, conversitos, que el limo no procede del África Central. A ver, déjame ver, vamos a ver un mapita. Un mapita para acá, para acá. ¿Dónde está? Ah, ya sé dónde lo vamos a ver. Un ratito. Estamos con, ya, acá. Listo. Podrás ver esas líneas azules. Hay dos líneas azules que salen de Etiopía. ¿Te das cuenta? Sí. Muy bien. Resulta que el río Nilo tiene dos afluentes. Uno se llama el Ádvara y el otro se llama el Nilo Blanco. Estos dos afluentes nacen o salen de Etiopía. Ya. Resulta que en Etiopía hay unas montañas llamadas las montañas de Abyssinia. Y de esas montañas de Abyssinia justamente sale ese limo que es llevado por los afluentes. Entonces, de esa manera, jovencitos, entonces, el río Nilo lleva el limo hacia Egipto. Ya está. Estamos con el celular, pues estamos ahí sufriendo un poquito. Ya. Muy bien. Estos son los colores, entonces. Ahora, ¿cuánto es el color amarillo? ¿Qué hacían los egipcios? Ojo, en tiempos de escasez de agua, los egipcios han construido un sistema hidráulico. Y entonces, el calendario, jovencitos, que ellos tenían, les servía para poder ser precavidos, en el sentido de que tenían que mantener todo su sistema hidráulico. Ahora, cuando llegaba el color amarillo, ¿qué hacían? Abrían su sistema hidráulico y prácticamente las chacras se inundaban con ese limo. Ojo, gracias a esos conocimientos, gracias a esas observaciones, gracias a la posición del sol y a la salida del estrello sirio y las crecidas del río Nilo, ¿qué hace Egipto? Inventa el primer calendario solar. Recuerda, inventa el primer calendario solar. Ahora, terminamos septiembre. Las aguas se retiran. Se queda, pues, la capa del limo. ¿Qué hacen en la época de la siembra? De octubre a enero. Los campesinos simplemente arrojaban las semillas y hacían que sus animalitos simplemente pisaran con sus patitas las semillitas y, bueno, empezaba nuevamente la vida en Egipto. Cosecha, de febrero a mayo. Ahora, resulta que el río Nilo, jovencitos, no es un río regular. O sea, en otras palabras, tiene una crecida. Y esa crecida, repito, es irregular. O sea, quiere decir, jovencitos, que el caudal de este año no será igual al caudal del año que viene. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Resulta que los egipcios, ante este problema, porque les va a presentar serios problemas, bien, la cantidad de agua que llevaron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se atrevieron a medir el caudal del río Nilo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron, jovencitos? A ver, vamos a ver. Construyeron milómetros. ¿Qué fueron los milómetros, jovencitos? Fueron montículos de piedra, donde van a establecer marcas. Y esas marcas van a ser tomadas en cuenta según la cantidad de agua que llevaba el río Nilo año tras año. Con el tiempo, también mejoraron los milómetros. Los hicieron como pozos, y en esos pozos, jovencitos, en las paredes de esos pozos, van a justamente poner esas marcas. Y era muy importante, jovencitos, saber cuánto de agua iba a llevar el río Nilo. Ojo, según la medida oficial, el río Nilo tendría, en un tiempo normal, en un año normal, jovencitos, tendría que tener más o menos unos 16 codos de caudal. 16 codos de caudal. Más o menos a nuestra medida, son unos 8 metros. Recuerda que, gracias al sistema de comercio que se estableció en aquella época, las medidas que se establecieron prácticamente tenían que ver con el cuerpo humano. Brazada, palmada, pulgada, este pie, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto era, pues, dice 16 codos. En nuestra medida normal, serían unos 8 metros de caudal. Si el río Nilo llegaba a 8 metros de caudal, los egipcios estaban felices y contentos. Repito, los egipcios estaban contentos, porque no tendrían problemas con la escasez de agua. Ahora, gracias también, jovencitos, al medir el caudal del río Nilo, los egipcios establecieron tablas de cuánto se tenía que cobrar de impuestos, porque sabían que si había, llegaba una cantidad de agua, ellos ya sabían, inclusive, qué cantidad de producción iban a tener. A este nivel llegaban, jovencitos. Ahora, ¿qué pasaba si es que un año, digamos, llegaba a los 16 codos, pero al año siguiente no llegaba a los 16 codos? Llega, digamos, a los 14, a los 12 codos. Entonces, estaban en serios, muy, pero muy serios problemas, porque si no tenían los 8 metros de caudal, obviamente no va a tener la fuerza suficiente ni la cantidad de agua suficiente, ¿como para qué? Para poder llegar a los extremos del valle. Ojo, el valle, dice, tenía un ancho, en algunos tramos tenía, pues, de 5 kilómetros, y en el tramo más ancho medía 30 kilómetros, o sea, 15 kilómetros para cada ribera. La de izquierda o la de derecha. Y como te dije, necesitábamos llegar a los 16 codos. ¿Para qué? Para que el agua pueda llegar hasta el final del valle. Oiga, ¿qué tal si no llegaba a los 16 codos? 14, 12 codos. Oiga, entonces faltaba agua. Y aquí se presentaba el problema, pues, porque el agua no llegaría a los extremos del valle. Y entonces, si no había agua, no se podía sembrar. Si no se podía sembrar jovencitos, no se podía cosechar. Si no había cosecha, no se podía vender. Y si no se podía vender jovencitos, entonces, habían serios problemas económicos. ¿Te acuerdas la línea, esta, este mito, o lo que cuenta la Biblia, de José y sus hermanos? ¿Te acuerdas de esa historia? Que a veces la representan incluso en Semana Santa. No, sí, profe. ¿Qué pasó con José, no? Dice, era el más odiado de los hermanos, ¿no? Siempre hay uno por ahí. Decían que era el preferido de los dos hermanos. Decían, ¿no? Decían y lo terminan vendiendo como esclavo, ¿no? Por chistoso, ¿no? Porque está ahí prediciendo sueños a cada rato. Bueno, entonces, recuerda que terminó como esclavo. Bien, y bueno, porque supuestamente le quiso hacer cochinaitas ricas a la esposa de un funcionario. Y al final el tipo salió porque solamente le predijo el sueño, por ejemplo, a un faraón. ¿Te acuerdas de qué se había soñado? De las vacas. De las siete vacas gordas y flacas que las... Ajá. Creo que las flacas... Habían siete vaquitas, ¿no? Bien gorditas, bien bonitas, rellenitas. Y luego salieron siete vacas flacas o esqueléticas que se las comieron a las primeras. Igual, siete espigas de trigo, ¿no? Bien hermosas, bien gorditas, bien rellenitas. Y luego siete espigas y simplemente se las comieron a las primeras, ¿no? Y entonces José, pues, le dijo, pues, al faraón, ¿sabes qué? Egipto vas a tener siete años de abundancia y luego siete años de escasez. ¿Y dónde crees que fue la escasez? ¿Por qué crees que fue la escasez? Si sabemos que Egipto no llueve. ¿Por qué crees que fue la escasez del río Nilo? Claro, el río Nilo no tuvo el caudal suficiente. Entonces, para prevenir esos años de escasez de agua, ¿qué hicieron los egipcios jovencitos? ¿Cuál fue la solución? Almacenaron todos los cultivos, los siete años de abundancia. Claro, o sea, tenían que cobrar, por ejemplo, más tributos. O sea, mientras más agua tuviesen, más tributos. ¿Por qué? Porque podían prevenir años de escasez. Pero también, jovencitos, se dieron el trabajo de estudiar el terreno, de desarrollar matemática, geometría, aritmética, física, ingeniería. ¿Para qué? Para poder, jovencitos, hacer mediciones del terreno y, sobre todo, para poder crear, ¿qué cosas? Sistemas hidráulicos que les permitieran controlar el agua en época de escasez. Pero, ojo, para que haya salido del problema que tenía Egipto, ¿qué ha tenido que hacer? Ha tenido que usar su raciocinio, su pensamiento y crear teoría matemática para resolver los problemas. Fue genial, Egipto, en ese caso. Ups. Bueno, acá tenemos, jovencitos, entonces, la representación del calendario egipcio. ¿Qué pasó, jovencitos? Para poder crear este calendario egipcio, ¿qué es el calendario, el primer calendario solar? Hola, profesor, me cabe la pregunta. ¿Y qué pasó con Mesopotamia? Si es más antiguo que Egipto, ¿qué tipo de calendario entonces tuvo Mesopotamia que no se toma en cuenta? Tuvo un calendario lunar. Entre el calendario lunar y el calendario solar, ¿cuál es el más preciso? El solar. Correcto, el calendario solar, el calendario solar. Oiga, y para poder establecer, jovencitos, este calendario solar, ¿qué tuvieron que ver, jovencitos? Las estaciones, la posición del sol y la aparición de la estrella siria. Ahora, en esas primeras observaciones que hicieron, jovencitos, ellos midieron el tiempo de la siguiente manera, o lo dividieron de la siguiente manera. 12 meses por 30 días. ¿Qué error tiene? De 30. El 31. ¿Qué error tiene? 5 días de... ¿Eso eran 5 días? Ah, faltan 5 días, ¿verdad? Faltaban 5 días. Entonces, imagínate si estamos usando un calendario de 360 días. El día de hoy estamos 7 de junio, día de la bandera, día del sacrificio, pues, de Francisco Bolognesi. Oiga, si nosotros queremos celebrar el próximo año, el 7 de junio, ¿qué día tendríamos que estar celebrando? El 2. El 2 de junio. El 2 de junio. Entonces, no había coincidencia. Entonces, cuando empezaron a aplicar este calendario, se dieron, pues, con ese problema, ¿no? Que poco a poco se estaban alejando de las fechas. Entonces, el asunto era tener, pues, un calendario preciso para marcar justamente las actividades que tenían que cumplirse, sí o sí. Entonces, ¿qué hicieron? Solución. Le aumentaron 5 días al calendario. Pero como ya se habían establecido, dice, las fechas, o ya se habían distribuido las ceremonias, ¿no? El asunto era, pues, una mezcla de religión también, Jonsitos. Entonces, Jonsitos, ¿qué hicieron? Lo declararon prácticamente como feriados. Entonces, en esos 5 días, tú tenías que, por ejemplo, que hacer una fiesta, por ejemplo, ¿a quién? A Horus. El siguiente día tenías que hacer la fiesta a Zed. Al siguiente día tenías que hacer una fiesta a Nubis, a Horus, a Isis, a esos 5 dioses. Todo era, entonces, sexo, drogas y rock and roll. Fiesta. Muy bien. Otro detallito, Jonsitos. Viene una pregunta de examen hace varios años atrás sobre quién dio a conocer este calendario al mundo occidental. Y la respuesta, entonces, Jonsitos, es... ¿Los griegos? Roma. Roma. ¿Quién conquistó Egipto? ¿Grecia o Roma? Roma. 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 Muy bien. Listo. Ojo, una cosa más que me estaba olvidando decirte. El primero de enero de nuestro calendario no coincidía con su primero de enero. Prácticamente su calendario se iniciaba el día de la inundación, 19 de junio. Juntamente con la aparición de la estrella Siria. O sea, el 19 de junio era su primero de enero. Bueno, los romanos lo tomaron e hicieron algunos cambios. De repente, has escuchado por ahí el calendario juliano. ¿Por qué se le llama calendario juliano? Porque quien hizo la modificación, ¿quién fue? Julio César. Julio César. Y resulta, Juntos, que Julio César hace una modificación, por ejemplo, ¿no? En el mes de julio, el séptimo mes, ¿bien? ¿Qué es lo que hace? Me acabó el cumpleaños de julio y le aumentó un día. ¿Y a quién le quitó ese día? Al segundo mes, a febrero. Luego, su sobrino, Octavio, el conocido César Augusto, el primer emperador de Roma, ¿qué es lo que hizo? Tomó el siguiente mes, el octavo, y como no tenía nombre, le puso su nombre. Augusto. Agosto. Agosto viene de Augusto. Y también hizo lo mismo. Le quitó otro día, febrero, y entonces vas a darte cuenta que en el calendario julio y agosto tienen 31 días. Entonces, ¿qué pasó después con ese calendario? Viene, Juntos, pasa la Edad Media, ya estamos en el Edad Modena, Juntos, y tenemos un papa llamado Gregorio, que hace la modificación. O sea, ya fue evidente durante muchos años que había pasado los problemas que tenía entonces este calendario. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el arreglo, y bueno, el día de hoy, ¿qué hacemos? Usamos el calendario gregoriano. ¿Pero en qué se basa el calendario gregoriano? En el calendario solar egipcio. Vamos a hablar de los primeros pobladores de Egipto. Hace más de 6.000 años antes de Cristo, Juntos, todavía no existía cultura egipcia. ¿Qué resulta? ¿Te acuerdas la zona de Libia? Ya toda esta zona, Juntos, era una zona de bosque. No había desierto. Repito, hace más de 6.000 años. Y en esta zona, entonces, ¿quiénes vivían? Los pastores nómadas. Pastores nómadas. ¿Y qué resulta? Dice que 6.000 años antes de Cristo, y prácticamente el clima se vuelve más seco, y ese bosque desaparece y se convierte en qué? Cierto. Se convierte en desierto. Entonces, esa gente que vivía en ese bosque, ante la situación que tuvo que hacer, tuvo que emigrar. ¿Y a dónde se tuvo que establecer? Se estableció prácticamente con ellos a orillas del río Nilo. Pasó lo mismo con los semitas de Sinaí, pasó lo mismo con los camitas de Nubia. Ya, Nubia. Entonces, ellos se asentaron a orillas del río Nilo, y prácticamente dieron lugar al inicio de la cultura egipcia. No te olvides entonces, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de Egipto? Pastores nómades de Libia, los camitas de Nubia, y los semitas del Sinaí. Vamos con los periodos. Los primeros pobladores que se asentaron, jovencitos, en las orillas del río Nilo, recuerda que van a iniciar un periodo neolítico, o sea, un periodo de domesticación de plantas y animales, y claro, el desarrollo de una inicial agricultura y ganadería. Ellos van a construir los primeros sistemas hidráulicos, ellos van con su trabajo, entonces van a convertir en fértiles esas tierras. Ojo, eran, dice, no habían pues tierras fértiles, ¿no? Eran pantanos, bien, bosques cerrados. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? Trabajaron durante miles de años para convertir esas tierras en productivas. En el periodo trinástico, entonces, dice, se van a aceptar los yengs. ¿Qué son los yengs? G-E-N-S-yengs. ¿Qué son los yengs? Las familias. Es como el laiyu incaico. Bien. Yengs egipcio es como el laiyu incaico. Entonces, cuando se asienten a orillas del río, entonces estos yengs poco a poco se van a juntar, ¿sí? Se van a juntar las familias. ¿Y qué van a formar? Las primeras tribus. Las tribus se van a juntar y van a formar, ¿qué cosa? Las provincias. Las provincias se van a juntar y van a formar, ¿qué? Los reinos. ¿Y cuántos reinos tuvo Egipto? Dos. La misma división de regiones, la misma división que vamos a utilizar para los reinos. O sea, había un reino llamado Alto Egipto y había otro reino llamado Bajo Egipto. Ahora, hubo un emperador llamado Narmer, ¿ya? Narmer, jovencitos. Listo. Aquí lo mostramos. Periodo número dos, protodinástico. Y este faraón, dice, era del Alto Egipto. ¿Qué es lo que hizo este faraón? Inició una campaña militar y terminó derrotando al Bajo Egipto. ¿Qué hizo entonces Narmer? Fusionó los dos reinos, creando Egipto. Ya aparecieron y apareciendo prácticamente como gobernante el famoso faraón. Narmer sería el primer faraón de Egipto. Ahora, a Narmer, jovencitos, le han llamado también con otros nombres. ¿Qué nombres le han llamado, jovencitos? Le han llamado también Menes. Menes. O también le han conocido como el Rey Escorpión. Recuerda, Rey Escorpión. Ni se te ocurra decir la roca, por si acaso. La roca. Y dale la mura al trigo, caracho. Ya. Vamos a continuar. Luego, vamos a ver, jovencitos, que Egipto tiene tres periodos imperiales. Un imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Imperio antiguo, medio, nuevo. Ojo, ¿cuál sería, de repente, la palabra más adecuada para imperio? ¿Apogeo o decadencia? Correcto. Entonces, Egipto tiene tres periodos de apogeo. Tres periodos de apogeo. Y tenemos, jovencitos, entonces, también periodos de decadencia. ¿Cuáles serían los periodos de decadencia? Aquí. Los intermedios. Tenemos, entonces, dos, tres intermedios. Entonces, tenemos tres periodos de decadencia. Vamos con el imperio antiguo. ¿Qué tenemos en el imperio antiguo, jovencitos? Destacó, por ejemplo, dice, el arte y la arquitectura. Arte y arquitectura. ¿Y ahí ves la fotito? Muy bien. ¿Qué tipo de arquitectura destacó? ¿Qué es eso? ¿Qué destacó? Las pirámides. ¿Cuáles fueron las pirámides más famosas? Keops, Kefren y Miserinos. Keops, Kefren y Miserinos. ¿Correcto? Keops, Kefren y Miserinos. ¿A qué dinastía pertenecieron? A la Cuarta Dinastía. Cuarta Dinastía. Ahora, resulta con esto lo siguiente. En el imperio antiguo se han construido otras pirámides, pero estas son las más destacadas. Se han llegado a construir más de 40 pirámides. Por lo tanto, a este periodo del imperio antiguo se le conoce como el periodo de los grandes constructores. Periodo de las pirámides o periodo de los grandes constructores. Bien. Listo. ¿Qué pasó con el último emperador o el último faraón del imperio antiguo? Murió sin dejar descendencia. O sea, no tuvo hijos, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Esto motivó una guerra civil. Primer intermedio. Guerra civil. ¿Ya? ¿Guerra civil entre quién? Entre el Alto y el Bajo Egipto. Alto y Bajo Egipto. ¿Cuánto tiempo duró? 90 años. El primer intermedio. 90 años. Un faraón del Alto Egipto que tomó las riendas, una campaña militar, y termina derrotando al Bajo Egipto, unificando o reunificándolo. ¿Ya? Porque ya hubo una unificación. Entonces, en este caso tocaría la reunificación. ¿En qué época se dio la reunificación, comestos? En el Imperio Medio. ¿Qué se desarrolló en el Imperio Medio, comestitos? Se desarrolló el arte, la literatura y el comercio. Arte, literatura y comercio. Luego, ¿qué tenemos, comestitos? Tenemos el segundo intermedio. ¿Qué pasó, comestitos, con el Imperio Medio? Bien. Vino una invasión de los Ixos. La palabra Ixo significa reyes pastores. Hace como 30 o 40 años atrás, comestitos, miento, hace más de 40 años más o menos, vino una pregunta del examen en la UNSA que decía lo siguiente. ¿Qué llevaron los Ixos a Egipto? Puedes ver en la imagen y yo creo que ya puedes dar con la respuesta. El caballo. El caballo. Caballo. El carro. El carro de combate. El carro de combate, el carro de guerra. Y también, jovencitos, las armas de bronce. Armas de bronce. Estos Ixos dominaron solamente la parte del Alto Egipto. Perdón, Bajo Egipto. En el Bajo Egipto ellos construyeron su capital. ¿Cómo se llamó su capital? Avaris. Así se le llama. Avaris. ¿Cuántos años dominaron los Ixos a Egipto? Doscientos años. Doscientos años. Entonces, vino una dinastía de la ciudad de Tebas. La dinastía del número dieciocho. Entonces, esta dinastía dieciocho, conocitos, ¿qué hizo? Derrota a los Ixos y los expulsa. Expulsa a los Ixos. Y entonces da inicio al Imperio Nuevo. Ojo, la dinastía dieciocho es la creadora del Imperio Nuevo. Ahora, en esa dinastía dieciocho, conocitos, ¿qué pasó? Dice que los campesinos apacibles egipcios se convirtieron en guerreros gracias a la dinastía dieciocho. Entonces, gracias a convertirlos en guerreros, entonces, ¿qué pasó? Tuvieron campañas militares y tuvieron, dice, la máxima expansión territorial. La dinastía dieciocho se caracterizó por ser una dinastía conquistadora. Llegaron a conquistar, juancitos, parte de Mesopotamia. Próximo Oriente, por ejemplo. Y parte de Mesopotamia. ¿Cómo se llamó el emperador que logró hacer estas conquistas? Se le conoce con el apelativo de el Napoleón egipcio. Napoleón egipcio, su nombre, Tutmosis III, Tutmosis III. En esta misma dinastía dieciocho destaca, por ejemplo, el faraón hereje. O el faraón espiritualista. O el faraón loco. Oiga, ¿por qué le llamaron el faraón hereje? ¿Por qué le llamaron el faraón idealista? Porque desapareció prácticamente de un porrazo el politeísmo de Egipto. Oiga, ¿pero qué pasó? O sea, cuando hablamos del politeísmo, hablamos del culto a varios dioses. ¿Había muchos dioses en Egipto? Sí. ¿Y qué resulta? Que los sacerdotes, ya pues muy vivos, se aprovechaban de la situación. Exigían cada vez más y más tributos. Entonces, el pueblo estaba como que oprimido por tributos. Entonces, ¿qué hizo este faraón? Simplemente, Zacate. Eliminó el politeísmo y estableció el monoteísmo. El monoteísmo para adorar a un dios ideal. Le llamamos Ra, el dios Sol. El dios Sol, jovencito, fue el dios principal de este monoteísmo. Se desvirtió, pues, a los demás dioses. Y resulta que tuvo rechazo, pues, no solamente de los sacerdotes, sino también de gran parte de la población. Entonces, ¿qué hizo este faraón? Ordenó hacer una nueva capital. Esa capital, jovencito, se llama Tel Al-Amarna. Tel Al-Amarna. ¿Pero qué pasó? Su nombre original, egipcio, se le llamó Aketatón. A-Ketatón. El faraón, en mención, ¿cómo se llama? Se llamó Amenofis. A-Menofis. Y entonces, cuando establece este nuevo culto, se cambia de nombre. ¿Cómo se llamó, jovencito, su nombre? Akenatón. Aquel que agrada a Atón. ¿Qué era Atón? El dios Ra, el dios solar. El dios solar, Atón. Bueno, ¿qué resulta, jovencitos? Que el culto de este dios solamente va a durar mientras él estaba vivo. Porque cuando muere, lo reemplaza, dice su sobrino. Y su sombrino es famoso. No por lo que hizo en su gobierno, sino por lo que se halló en su tumba. ¿Y cuál es la tumba más famosa de todo Egipto, jovencitos? Es la tumba del faraón Tutankamón. Inicialmente, era Tutankatón. Tutank, A-N-K, Atón. Aquel que sirve a Atón. Pero, ¿qué pasó? Como era chibolito, porque dice que empezó a gobernar a los nueve años. Parece que los sacerdotes del dios Amón influyeron mucho en él. ¿Y qué es lo que hizo este faraón, jovencitos? Simplemente unificó los dioses. El dios que había creado su tío y con el dios que era más importante en aquel momento. Entonces, vamos a unir al dios Amón y al dios Ra. Amón, Ra. Tutankamón. Es famoso. Repito, lo único que hizo, repito, fue hacer esta unificación de dioses. Pero más se le conoce por la tumba, porque tenía unas maravillosas riquezas. Bien. Vamos ahora con el... Ah, otra cosa que más que me estoy olvidando por aquí, jovencitos. En el Imperio Nuevo también destacó otra dinastía. ¿Y cómo se llamó o cómo se le conoce a esta dinastía? La dinastía diecinueve. Dinastía diecinueve. ¿Por qué era famosa la dinastía diecinueve, jovencitos? Se le llama los faraones ramecidas. Repito, los faraones ramecidas. ¿Por qué ramecidas? Porque su nombre era Ramsés. Había desde el Ramsés I hasta el Ramsés XI. ¿Cuál es el más importante de todos estos faraones? Ramsés II, el megalómano. ¿Qué hizo Ramsés II? Se enfrentó, por ejemplo, a los hititas. ¿Te acuerdas de los hititas cuando hicimos Mesopotamia? ¿Qué llevaron? Hierro. Ajá, hierro. Llevaron entonces las armas de hierro también a Egipto. Se enfrentaron a los egipcios durante 12 años. Bien, entonces, como no sé, bueno, a veces pues uno ganaba, el otro perdía, y así pues no llegaron a tener pues una victoria definitiva. Entonces, ¿qué hicieron? Filmaron, jovecitos, dice, el primer tratado de paz internacional en el mundo. ¿Cómo se llama ese tratado? Kadesh. Recuerda, ¿cómo se llama? Kadesh. Kadesh. Muy bien. Pasamos ahora al intermedio. Tercer intermedio. ¿Qué pasó, jovecitos, en este periodo? Egipto estaba prácticamente en decadencia y fue invadido por cuatro culturas. Cuatro culturas. Primero, ¿cuáles fueron las culturas que lo invadieron? En orden cronológico. Primero, los nubios. O sea, los invadieron desde el sur. Desde el sur. Después de los nubios, vienen los asirios con Azaradón. Azaradón y Azurbanipal los derrotan, los conquistan. Después de Azaradón y Azurbanipal, viene, ¿qué cosa? El rey Cambices, el rey persa, Cambices. Y recuerda quién derrotó al imperio persa. ¿Quién derrotó al imperio persa? Ah, ¿qué griego? Para ser más exacto, un macedonio. Ah, Alejandro Magno. Ah, Alejandro Magno. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Derrotó al imperio persa y prácticamente liberó Egipto. Los egipcios lo trataron pues como un liberador. Ahora, gracias a Alejandro Magno, recuerda, se va a iniciar una etapa de fusión. Una etapa de fusión en Egipto. ¿Cómo se le conoce? Como la época tolemaica o la etapa helenística. Se le llama Ptolomeo porque el creador de esa dinastía se llamaba Ptolomeo. Era uno de los generales que se robó el cadáver de Julio César, perdón, el cadáver de Alejandro Magno, y lo enterró como si fuera un faraón en Egipto. Recuerda que en la época de Alejandro Magno se fundaron como más de 40 ciudades al estilo griego. La capital más importante que tenía Egipto en ese momento, ¿cómo se llamaba? Alejandría. Famosa por su biblioteca y por su faro. La biblioteca pues prácticamente fue un lugar muy importante del conocimiento. Ahora, esa dinastía duró 300 años. Se les llamaba también los faraones griegos. Resulta pues que todos esos faraones de esa dinastía tolemaica solamente hablaban griego. No eran egipcios, eran griegos. Y la última representante de estos faraones griegos es la famosa mujer conocida como... Cleopatra. Cleopatra. Es conocida como Cleopatra. Perfecto, muy bien, Cleopatra. ¿Qué pasó con Cleopatra? Pues quiso mantener la independencia de Egipto frente a la influencia romana. ¿Y qué opción tuvo? Enamorar a los hombres más poderosos de aquel momento. Inicialmente lo logró con Julio César, pero fue asesinado. Y después de Julio César, ¿lo intentó hacer con quién? Con Marco Antonio, que le hizo cuatro hijos. Y después, cuando es derrotado, ¿qué quiso hacer Cleopatra? Quiso enamorar al hombre más poderoso de Roma, sobrino de Julio César. ¿Cómo se llama? Octavio. Octavio. ¿Pero qué pasó? Octavio pues no quería nada con ella. Como todo hombre, ¿sí o no? Bueno, por favor. Hombre, tenía que ser. Ay, Dios mío. Seguro que es Jessica la que ha hablado. Dennis, por favor. Control. Control, controla. Control, Dennis, por favor. ¿Nía se controla el problema? Controla. Ay, Dennis, ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Pasa, por favor. Ya estábamos a terminar ya. Funela, funela. Déjenlo jugar, sufrimos. Ah, perdón, perdón, disculpen. Entonces, ¿qué pasó, comecitos? Resulta entonces que la última faraón, pues, Egipto fue Cleopatra. Y gracias a esta derrota que tuvo, Roma controló Egipto. Y terminó, pues, el periodo independiente de Egipto. Muy bien, son las ocho y seis, comecitos. ¿Quieren seguir o quieren descansar ya? Tú ya sabes. Siga, profe. Siga. Descansar. Bueno, siga, siga. Siga, profe. Siga a cenar. Una aguanta, una aguanta. Es que puede, profe. O si no, podemos hacer lo siguiente, chicos. No sé. Bueno, creo que he tenido los seminarios desde las cinco. Pueden ir a cenar de repente media horita y regresamos para continuar. No, profe, siga. Ya me gustó, profe. Ya me gustó. Siganme, profe. Espérate, 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 ya. Lindo, entonces dame un minuto porque voy al ñovis, al ñovis. Voy a ir un ratito al baño. Espérate un ratito. Venga, sepan, profe. Sí, un ratito. Pobre, guarde, profe. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. 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 Ya. Oye, oye. Listo, listo. Bien, chicos, vamos a hablar de la organización política. La palabra faraón significa casa del sol, ra, sol. Faraón, recuerda, significa casa del sol. ¿Qué forma de gobierno tuvo el faraón? Una monarquía absolutista, teocrática y hereditaria. Monarquía absolutista, tiene todo el poder, quien es una sola persona que tiene todo el poder, teocrática porque era considerado prácticamente el hijo de los dioses. Y para ser más exactos, era representante en sus primeros momentos de Ra, el dios sol. Pero después, en la época del Imperio Antiguo, establecieron que era el descendiente del dios Horus. ¿Quién era Horus? El dios con cabeza de halcón que representaba al cielo, el dios más importante, o uno de los dioses más importantes del Olimpo egipcio. ¿Cuál era la función como representante del dios Horus? Mantener el orden del universo. Mantener el orden del universo. Entonces, según, digamos, los historiadores han establecido lo siguiente, ¿no? El egipcio tenía serios problemas de estabilidad por los problemas que podía pasar. Sequía, guerras civiles, invasiones, etcétera, etcétera. Entonces, tenías que mantener tranquila a la gente. Y recuerda que esta cultura utilizó a la religión para someter a la población. Les hizo creer. Ese faraón le tienes que hacer caso porque es diosito. ¿Verdad? Entonces, una de sus funciones, por ejemplo, para hacer creíble que el faraón era un dios, lo tenían quienes? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían esa función. Hacerle creer al pueblo que era el hombre, ¿sí? Elegido por los dioses. Entonces, una de estas funciones era, por ejemplo, que antes del 19 de junio, o sea, el inicio de las inundaciones, el faraón se iba, pues, hasta la isla de Lefantina. O sea, en el extremo sur del Alto Egipto, ¿ya? El río Nilo, como si tú, tiene islas, ¿ah? ¿Listo? Entonces, ahí había una ceremonia, ¿bien? Ordenando al río Nilo que aumentara de caudal. Ojo, entonces, los campesinos decían, oh, pues, el faraón domina, ¿no? El faraón ha ordenado la inundación. Oiga, ¿y qué pasaba, por ejemplo, en la época de la inundación? Prácticamente es una época de manos muertas. ¿Qué quiere decir, Juan? Entonces, esto de que los campesinos egipcios no labraron sus chacras porque estaban, recuerda, totalmente inundadas. ¿Qué hacía en esa época el faraón? Ordenaba la construcción de sus principales templos, ¿sí? Y tumbas. ¡Ojo! Probablemente estas imágenes que tenemos de aquellas películas de Semana Santa donde los pobrecitos esclavos judíos construían, pues, las famosas pirámides, es un engaño. Son los campesinos quienes construyeron esas pirámides. Y no lo hicieron, pues, de mala gana. Lo hicieron de buena gana. ¿Por qué de buena gana? Porque pensaban que si le hacían caso al faraón, si le hacían caso al dios, al hijo del dios, entonces el dios sería bueno con ellos y mandaría, por ejemplo, el agua, el cumplimiento de las estaciones y demás. Agüita, agüita, agüita. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Ya está, ya está. Un anisadito, ¿no hay por ahí? Para esta garganta. Tengo piedra, profe. ¿Quieres? Yes. Es el popular piedrita. Ay, 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 ya. Muy bien. Oiga, escúchame. La administración paragónica. Si tenemos un imperio con los hitos, entonces el hecho de que haya alcanzado ese estatus también significa que ha tenido que crear una burocracia, ha tenido que entrenar una burocracia para el cumplimiento de ciertas funciones específicas y tratar de mantener la organización. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del gran vizir. Otro que conocimos como Chati. ¿Qué es el gran vizir? Si lo comparamos el día de hoy, jueguitos, bueno, ese hombre era el segundo hombre más importante de Egipto. Era como el primer ministro el día de hoy. ¿Cuál era su función? Administraba justicia. O sea, era un juez. Nombraba también a otros jueces. Y por la experiencia del descasez de agua que a veces tenía el río Nilo, este gran vizir tenía que ver la manera de que los almacenes del rey prácticamente estén completamente llenos para evitar justamente esas épocas donde el río Nilo no alcanzaba, pues, el caudal necesario. Luego tenemos al jefe del sello real. ¿Qué era el jefe del sello real? Era el tipo que cobraba los impuestos. Bien, entonces, si lo compramos el día de hoy, sería, pues, suministro de economía. El escriba real. ¿Qué era el escriba real, jueguitos? Aquella persona entrenada y educada desde los cinco años, elegido por los sacerdotes. ¿Qué se le enseñaba? A leer, a escribir y se le enseñaba matemáticas. Esta persona tenía la misión de establecer los impuestos. Recuerda, de repente, hace un momento que dijimos con respecto al río Nilo. De acuerdo al caudal del río Nilo, ya los egipcios establecían, entonces, sus impuestos. También, ¿qué hacía? Aseguraba, digamos, a los trabajadores de las grandes obras del Estado. Llámese templos, llámese sistemas hidráulicos, llámese tumbas. El sacerdote real. El sacerdote manejaba la religión. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿cuál era el fundamento de su poder? Hacele creer al pueblo, jueguitos, que el faraón era el hijo de un dios. Y, aparte de eso, jueguitos, el poder también se fundamentaba en el conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. ¿Te acuerdas cuando hicimos, por ejemplo, filosofía griega? Y te dije, más o menos, ¿por qué son importantes los griegos? ¿Qué han hecho con el conocimiento? Liberaron al conocimiento de la religión. ¿Bien? Oiga, ¿pero quiénes habían establecido, pues, que el conocimiento sea uso exclusivo de la religión? Los egipcios y los mesopotamios. ¿Pero quiénes lo liberaron? Los griegos. Este sacerdote, jovencitos, no solamente tenía conocimiento, sino que era muy, muy temido. ¿Y por qué muy temido? Porque, jovencitos, los primeros conocimientos de medicina los tuvieron los sacerdotes egipcios. Ellos se encargaban de hacer la momificación. Y si tú, como faraón, te peleabas con el sacerdote, olvídate que ibas a ser momificado. Entonces, los faraones le tuvieron tanto miedo a los sacerdotes que les tenían que hacer caso en todo. El nomarca. ¿Qué es el nomarca, jovencitos? El nomarca era el administrador de un nomo. El administrador de un nomo. ¿Correcto, jovencitos? Listo. Y, por último, los hierográmatas. Hace años, hace muchos años atrás, jovencitos... Bien, eso también fue pregunta de examen de admisión. ¿Qué eran los hierográmatas? ¿De dónde viene la palabra? Ojo, hay algunas palabras que... Eso también me olvidé decirte. Hay unas palabras que no son egipcias, son griegas. ¿Por qué? Porque es la época en que los griegos, pues, estuvieron, pues, a la cultura egipcia. Recuerden, la época tolemaica. Hierro viene sagrado. O grámata, escriba. Escribas sagrados. O escribas, o sacerdotes escribas. ¿Cuál era su función? Eran prácticamente como ministros. Ministros. ¿Asesores de quién? Asesores del faraón. Organización económica. Como también también les dije hace un momento de que, gracias al río Nilo, el limo, ese poderoso fertilizante, triplicaba la producción. Entonces, Egipto tuvo una cultura, una agricultura altamente productiva. Producían cereales, producían legumbres, frutos, dátiles, y sobre todo el lino, que es el lino. Es una plantita que se procesa y se obtiene una tela. ¿Ya? También la industria de Egipto, la artesanal, la orfebería, fue excelente, de excelente calidad. Entonces, producto de estos gobiernos, simplemente Egipto, ¿qué hacía? Egipto era una cultura rica. Ahora, esta sobreproducción que tenía Egipto la va a llevar prácticamente a diferentes lugares. Estableció, entonces, contactos con diferentes culturas de aquel momento. Palestina, Arabia, Mesopotamia, Siria, Nubia, Creta, Fenicia. Exportaba todo lo que hemos visto hace un momento. ¿Y qué importaba? Lo que no tenía. ¿Qué traía de afuera? Oro, plata, especias, ganado, y sobre todo, madera para los trabajos en construcción. Organización social. En primer lugar, como citos, vamos a mencionar las clases dominantes. ¿Cuáles son las clases dominantes? La nobleza faraónica. Llámese, entonces, las familias de los faraones que habían gobernado Egipto. La clase sacerdotal, aquella que aseguraba, pues, que los faraones eran representantes del dios. Los guerreros, los que dan la estabilidad a la región, tanto interna como externa. Y que, según el mandato del faraón, estos guerreros podían tener el derecho de ser enterrados en un sarcófago de piedra. Un privilegio que solamente podían alcanzar los guerreros por orden del faraón. En segundo lugar, juancitos, vamos a tener a los grupos en el medio que van a tratar de ayudar a que se maneje el estado egipcio. Y dos, que el estado egipcio también tenga, pues, los ingresos necesarios. Escribas y comerciantes. Los escribas. Se dice que los sacerdotes escogían a los escribas desde muy niños, ¿no? O sea, los escogían del pueblo. ¿Por qué se distinguían estos muchachitos? Porque eran muy inteligentes. Se les enseñaba a leer. Se les enseñaba a escribir. Se les enseñaba a matemáticas. Y recuerda que ellos son los que establecían, juancitos, las obras. Dirigían las obras del estado. Dirigían, juancitos, el cobro de los tributos. Y esto era de acuerdo también a qué? De acuerdo al caudal del río Nilo. Por último, tenemos, pues, a los que van a poner el hombro. O sea, los que van a chambear. Los pastores, artesanos y campesinos. Y, en último lugar, conocidos al grupo que no tenía absolutamente ni un solo derecho como los esclavos. Vamos ahora al arte egipcio. ¿Qué tenemos en cuanto al arte egipcio? Al inicio mencionamos acerca del clima. Y le mencionamos como que era el segundo factor del arte egipcio. Sí, recuerda. Clima, factor de conservación del arte egipcio. Pero ese es el segundo. O sea, quiere decir que hay uno que es más importante que el clima. ¿Y cuál es? La religión. Oiga, pero ¿por qué la religión tiene? ¿Qué tiene que ver religión con el arte egipcio? Todo el arte egipcio es religioso. Todo, 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 todito. Ahora, ¿por qué la religión? Porque vas a recordar, Jorositos, cuál era la idea más importante de la religión egipcia. ¿Te acuerdas cuál era? La vida después de la muerte. La vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Había, según la creencia egipcia, había vida después de la muerte. Bien. Entonces, para llegar a esa vida en el más allá, ¿qué tenías que hacer? Conservar el cadáver. Porque si no conservabas el cadáver, Jorositos, dijeron, ellos decían, oiga, ¿y dónde va a vivir el espíritu, pues? Y si no estaba bien conservado, creían, pues, simplemente que el espíritu desaparecería. Por eso hicieron la modificación. Y mientras hacían la modificación, Jorositos consideraban que el espíritu de su faraón tenía que residir temporalmente, ¿en dónde? En una escultura. Por eso también los egipcios desarrollan escultura. Bien. Ahora, sus principales pinturas están relacionadas con cuestiones religiosas, como, por ejemplo, la modificación. Oiga, ¿y quién es el dios de la modificación? El dios con cabeza y chacal, más conocido como Anubis. 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 Entonces, no te olvides, Jorositos, ya. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de conservación? La religión y el clima. La religión y el clima. Muy bien. Vamos ahora, Jorositos, a lo que es el primer punto. Religión. El culto a los muertos. ¿Ya? Primer punto de la religión. Culto a los muertos. ¿Por qué el culto a los muertos? Porque lo vamos a ver a través de las momias. La momia más famosa, o sea, mejor conservada, es la del faraón Seti. Ahí puedes ver en la imagen, Jorositos, la momia del faraón Seti es la más conservada. Y para poder conservar un cadáver, ¿qué hicieron? Un proceso de conservación conocido como momificación. Según la creencia egipcia, Jorositos, este proceso de momificación debería durar la misma cantidad de días que se ocultaba la estrella Sirio. O sea, 70 días. En 70 días, entonces, obtenían un cadáver, un cadáver momificado. Lo primero que hacían era llevar el cadáver, dice Jorositos, a orillas del río Nilo. Porque para poder conservarlo, primero tienes que limpiarlo por dentro. ¿Bien? Para que no se mallogre. Y necesitaban, pues, agua. Entonces, vamos a hacer como médicos, Jorositos. Vamos a utilizar un escalfelo. Bien, vamos a cortar, Jorositos, el lado izquierdo del abdomen. Bien, y por ahí vamos a meter la manito y vamos a sacar prácticamente todos los órganos internos. Los intestinos también. Pero hay un órgano que no vamos a sacar. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. ¿Correcto? No lo van a sacar del corazón. Porque pensaban, Jorositos, que la conciencia humana estaba en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que las acciones buenas o malas se guardaban ahí. Por lo tanto, no lo van a sacar. Y segundo, porque ese corazón lo tenían que mostrar entre una de las almas. ¿Para qué? Para poder ser pesado. Ahora, ¿qué hacían con los órganos que sacaban? Los lavaban bien bonito, limpiecitos, los dejaban secar, Jorositos. Y dice que los guardaban en polvito. O sea, los molían. Los molían. Una vez que estaban así polvito, polvito, lo van a guardar en cuatro vasos cánopos. ¿Sí? Estos son los vasos cánopos o vasos cánopes. Los reconoces porque son vasos alargados y tienen una tapa con escultura. Ahora, ¿qué se hace con el cerebro? No, bueno, lo extraen, pero no lo guardan. Ahora, ¿qué se hace con el cadáver? Bien, el cadáver, Jorositos, era puesto en una sal. Esa sal tiene un nombre. Se le llamaba carbonato de sodio. Era una sal rosada que os detenían de los lagos. Entonces, ¿qué permitía esta sal, Jorositos? Es como el charqui. Sacarle toda la humedad. Sacarle toda la humedad. Porque un indicio de humedad prácticamente malograría la momia. Entonces, ¿cuántos días permanecía en esta sal? Treinta días. Treinta días en el natrón. Ahora, una vez que lo sacan, lo van a envolver en vendas de lino. Y entre las vendas van a colocar amuletos que estaban relacionados con la resurrección. Llámese el escarabajo. Llámese la cruz de la vida eterna. Una vez que ya estaba listito la momia con sus amuletitos, listo, lo colocaban en su sarcófago. Pero para poder cerrar ese sarcófago le colocaban otras cositas más. Como, por ejemplo, a la altura de la cabeza le colocaban, por ejemplo, que las dos papiros. ¿Y quién eran esos papiros? Los libros de los muertos. En un momento vamos a hablar. Y, aparte, le colocaban también momias de gatos. ¿Qué tiene que ver el gato aquí? Según la creencia, el gato te iba a ayudar a llegar al más allá. A cruzar de esta vida hacia el otro plano. Al otro plano, a la vida después de la muerte. Este es, jovencitos, entonces el caso de la religión. Vamos ahora al segundo aspecto de la religión. El libro de los muertos. Hace un momento mencionamos, pues, que la altura de la cabeza, debajo de la cabeza, era colocado dos papiros. ¿Y qué había en esos papiros, jovencitos? Habían oraciones. Esas oraciones iban a servir, según la creencia egipcia, para que este individuo pudiese superar los obstáculos que se iban apareciendo a lo largo del trayecto para poder llegar al más allá. Si tenías que enfrentarte a un demonio, abrir una puerta, cruzar un puente, etc., etc., tú tenías que sacar tu librito de los muertos y listo. Enfrentar el obstáculo. Lo podrías salvar. Pero con el tiempo, los egipcios empezaron a decorarlo. Y empezaron a colocar, jovencitos, oraciones, ¿sí? Que estaban relacionados, jovencitos, ¿con qué? Con las acciones que hizo ese hombre. Probablemente pensaron que en algún momento, pues, el dios Osiris tendría que leer este papiro para saber, pues, qué acciones había hecho este hombre en vida. Y probablemente perdonarle, pues, de repente sus pecaditos y prácticamente permitirle el ingreso o darle el derecho a la vida eterna. Pero lo empezaron a decorar de tal manera, jovencitos, que prácticamente con el tiempo se van a convertir en los testamentos más bellos del mundo antiguo. Repito, testamentos más bellos del mundo antiguo. Ahora, ojo, el libro de los muertos es producto de una evolución. ¿Te acuerdas de los imperios? Muy bien, vamos a usar los imperios. El libro de los muertos, como papiro, recién aparece en el imperio nuevo. Imperio nuevo. Profesor, entonces, si en el imperio nuevo aparece el libro de los muertos, entonces, ¿qué hubo en los otros imperios? Por ejemplo, en el imperio antiguo se le llamaba el texto de las pirámides. Porque esas oraciones que permitían salvarte, salvarte los obstáculos hacia el más allá, estaban en las paredes, pues, de las pirámides. En la época del imperio medio ya no se construían pirámides. Esas mismas oraciones, ¿dónde estaban? En los sarcófagos. Ergo, ¿cómo se llamaba? Texto de los sarcófagos. ¿Cuál era el objetivo, recuerda, de este libro de los muertos? Lograr salvar los obstáculos para poder llegar al más allá. Siguiente punto, el tribunal de las almas, tribunal de las almas. Según la creencia egipcia, cuando eras enterrado, ¿quién te sacaba de tu entierro y quién te llevaba hacia el más allá? Era el dios con cabeza y chacal. O sea, ¿quién? Anubis. 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 El dios con cabeza y chacal. Recuerda que él era el dios... Oye, cacho, la lengua. Este dios Anubis, recuerda, era el dios de la muerte. Era el dios que tenía el secreto de la momificación. Entonces, siempre se le representaba llevando de la mano al individuo que iba a ser juzgado. ¿Y todo por qué, jovencitos? Porque en los tiempos antiguos, ¿qué hizo Egipto? Egipto relacionó lo que no entendía con dioses, con religión. ¿Cómo así? Dicen que enterraban a sus muertitos en las arenas del desierto, en los cementerios. Y resulta que en el desierto, entre el límite, entre el desierto y el valle, estaban los chacales, perros salvajes. ¿Y qué hacían estos perros? Se metían a los cementerios y escarbaban justamente a los entierros y encontraban a los muertitos. ¿Y qué hacían? Empezaban a comerse la carne. ¿Pero qué entendió la gente en ese momento? Que ese chacal era justamente el dios Anubis que estaba llevándose al individuo al más allá. Entonces, en las paredes de los templos, lo van a representar justamente agarrando de la manito a este individuo que tiene que enfrentar el juicio. Y lo primero que van a hacer, jovencitos, es que tiene que quitarse el corazón para entregarle y ser pesado. ¿Quién se encargaba de ser el peso del corazón humano? El mismo dios Anubis, que tenía una balanza de dos platillos. En un platillo colocaba, pues, el corazón de la persona y en el otro platillo colocaba, ¿qué cosa? Colocaba, por ejemplo, una pluma de ganso. Pero esa pluma de ganso era un simbolismo. ¿Qué simbolizaba? El Mahat. ¿Qué era el Mahat? La diosa de la verdad. La diosa de la verdad. Y para los egipcios solamente habían dos pesos útiles. ¿Sí? El equilibrio, cuando tú eras bueno. Y si la pluma pesaba más, ya repito, solamente estos son los dos únicos resultados. La pluma pesaba más. Entonces, tú eres una persona mala. ¿Quién se encargaba de anotar el resultado? El dios de la escritura. Bien. ¿Quién era el dios de la escritura? Tot. Tot. El dios Tot. Ojo, es con T, no es con R, no es Tor, es Tot. ¿Cómo lo reconoces? Porque tiene cabeza de ibis. ¿Qué es un ibis? ¿Qué es un ibis? Jóvenes, que es un ibis. Es un dios. Bueno, en este caso es un ave. El ibis es un ave. Él era encargado, repito, de la escritura, de anotar el resultado. ¿Quién se encargaba de entregar el resultado? El dios del cielo. ¿Quién era el dios del cielo? Horus. ¿Y ante quién se lo entregaba? Ante el jefe del tribunal de las almas. Repito, jefe del tribunal de las almas. ¿Quién era el jefe del tribunal de las almas? Osiris. El dios del inframundo. Pero este tribunal, jovencitos, que era presidido por Osiris, estaba conformado aparte por cuarenta y dos dioses. Oiga, pero ¿por qué tenían que ser cuarenta y dos dioses? Porque esa era la cantidad de provincias que tenía Egipto. Cantidad de provincias, cuarenta y dos. ¿Bien? Ahora, una vez que Osiris tenía el resultado y estaba al frente, estaba pues la persona en mención. Entonces le hacía pues dos preguntas. ¿Ha sido bueno en la vida? ¿Le has hecho el bien a otras personas? Y entonces uno leía pues también su libro de los muertos, como te dije, le van a poner las acciones que había hecho pues en vida. Que respetó a los niños, le dio de comer a los pobres, ayudó a los ancianos, no violó a las mujeres, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Bueno, el diosito pues Osiris tuviera la piedad necesaria para poderle perdonar de repente algún pecadillo. Y entonces podría determinar de repente que pasara a vivir en la otra vida. Pero la representación del vivir en la otra vida, jovencitos, tenías que hacer algo. O sea, no es que solamente ibas a ser feliz. Ibas a cegar los campos de trigo de Osiris. Cegar, o sea, cosechar el trigo de los campos de Osiris. Oiga, ¿por qué cegar? O sea, la imagen de felicidad era pues tener una cosecha abundante. Está relacionada entonces, jovencitos, ¿con qué? Con la agricultura. ¿Te recuerdas cuando hicimos Neolítico? Cuando dijimos, oiga, en el Neolítico las culturas van, las culturas que aparecen en esa época van a cambiar la religión existente. ¿Qué van a hacer? Van a relacionar sus religiones a dioses que tienen que ver con la agricultura. Oiga, ¿y qué tal si era el resultado contrario? O sea, era pues faltaba peso, digámosle así, ¿no? ¡Ah, carambas! Entonces Osiris ordenaba tres casos. Bueno, hay tres versiones. La primera versión. Bien, vas a fijarte, jovencitos, en esta imagen por acá que tenemos por acá. Esto, esto, esto. Ya. Esto era una bestia llamada Jami. Y Jami era el devorador. Tenía, ¿cómo se le reconoce en las pinturas? Bueno, tenía partes de cocodrilo, de león y de hipopótamo. Entonces él era encargado, dice, de destrozar el alma. La primera versión. La segunda versión. Entonces a ese individuo lo echaban a un caldero y viento. Una tercera versión. Echarlo a un fuego eterno. Lo que conocemos los cristianos como el infierno. Muy bien. Veamos. Hace un momento habíamos mencionado, jovencitos, que el río Nilo va a ser muy importante en el aspecto religioso porque varios de los animalitos que tenían la que vivían en la zona del río Nilo prácticamente van a estar a orillas de esto. Y bueno, cada vez que habían problemas en Egipcio, en Egipto, como recuerda, todos lo relacionaban con Dios, con religión. ¿Qué tal si no les funcionaba? ¿Qué tenían que hacer? Buscar a otros dioses. Y vamos a ver las características. Herodoto dio una segunda frase. Aparte de aquella de que Egipto es un don de Nilo, dio una segunda frase. ¿Cuál es esa segunda frase? Egipto es el pueblo más religioso del mundo antiguo. Es el pueblo más religioso del mundo antiguo. Politeísta, recuerda, adoraba muchos dioses. Oye, ¿cuántos dioses adoraba, jovencitos? Según Herodoto, 500. 500. Pero cuando ya se ha hecho el estudio en base a la antropología o en todo caso a la egiptología, ha determinado, jovencitos, que Egipto llegó a tener más de 3.000 dioses. Oiga, pero los 3.000 dioses no eran conocidos en todos los lados. Resulta, jovencitos, que cada región tenía su dios en particular. A ese dios le aumentabas su esposa y sus hijos, las famosas triadas. En algunos lugares eran las octoadas. ¿Qué es la octoada? Asociación de ocho dioses. Es como que el día de hoy aquí en el Perú, por ejemplo, en el caso de Arequipa, ¿a quién le tienen preferencia en cuanto a creencias y fe? A la Virgen de Chapi. ¿A qué? A la Virgencita de Chapi, ¿no? Oiga, ¿y qué tal si vamos por Puno? A la Virgen de la Candelaria. A la Virgen de la Candelaria. Oiga, ¿qué tal si vamos, por ejemplo, por Lima? A Santa Rosita de Lima. Santa Rosita de Lima, ¿no? A Martín de Porres. Al Señor de los Milagros, pues, ¿no? Al Señor de los Milagros, al Cristo de Pachacamilla. Y así es con cada región del Perú. Cada región tiene, o cada departamento tiene, pues, un dios en particular, o una creencia, una fe. En Egipto también era lo mismo. Ojo, politeísta. Panteísta. ¿A qué es panteísmo? ¿Qué es panteísmo? ¿Creían en el pan? Pan es, significa, prefijo, naturaleza. Todo. Sí. Naturaleza. Panteísmo. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza como dioses. Adoraban al río Nilo, al desierto. Bien. Panteísmo. Heliólatra. Helio. Sol. Latría. Adoración. Adoraban al sol. ¿Quién era su dios sol? Ra. Solatría. Muchos de estos dioses eran animalitos. Y, ojo, la cultura egipcia adoraba animales vivos. Animales vivos. Si, por ejemplo, nos íbamos de pícnic, ¿no? A orillas del río Nilo a bañarnos, o en pleno día soleado. Y, qué sé yo, había un cocodrilo que la agarraba Jessica, por ejemplo, ya. El cocodrilo se la... De un mordisco, ¡juac! Y se la llevaba, pues, al fondo del río. Oiga, nosotros, en vez de tratar de salvar a Jessica, animaríamos a que el cocodrilo se termine comiendo a Jessica. Claro. Es más, iríamos donde su señora madre, señora mamá de Jessica, ¡felicitaciones! Su hija ha sido elegida como comida del dios. Y las señoras felices y contentas porque habían servido, pues, para los dioses. Esa era la forma de pensamiento religioso que tenían en Egipto. Es espiritualista. ¿Por qué? Porque creían, recuerda, en un alma después de la muerte. Y también se les conoce como los dioses híbridos. ¿Por qué dioses híbridos, jovencitos? Vamos a ver las figuritas aquí. Uy, uy. Este celular ya... Ya está. ¿Qué pasa? Muchos de estos dioses los reconoces porque tienen cuerpo humano, pero la cabeza... De un animal. De un animal. De algún animal. No solamente de animales, sino también de aves. Adoraban a todo tipo de animales, ¿ah? Por ejemplo, adoraban al gato, ¿no? Bastet era la diosa gato. ¿Por qué enfrentaban al gato? Bueno, resulta que Egipto tiene un tipo de gato llamado gato faraónico, que solía enfrentarse con los cocodrilos. Pues, por hacer algo especial, adoraban a este gatito y a toda su raza. Adoraron al cocodrilo, al ibis, al halcón, al chacal, al león, al hipopótamo, a la abeja, a la serpiente, a la vaca, etcétera, 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 etcétera. Pero de estos cultos que vemos en Egipto, ¿cuál es el más importante, jovencitos? ¿Cuál es el más importante? El culto al buey Apis. Un animalito que tenía que vivir, dice, 24 años y que tenía ciertas marcas para reconocerlo como el buey, el dios Apis. ¿Cuáles eran esas marcas? Una mancha blanca cuadrada en la frente. Debajo de la lengua, la forma de un escarabajo. En la espalda, la forma de un águila con las alas desplegadas. Y al costadito, la figura de la luna en cuarto creciente. Si cumplían los 24 años, jovencitos, ¿qué hacían con el animalito? Simplemente lo llevaban a orillas del río Nilo y, suácate, lo ahogaban. Lo ahogaban. Ah, listo. ¿Y qué hacían con el cadáver? Lo momificaban y lo guardaban en una construcción religiosa conocida como hipogeo. Pero ese hipogeo tenía un nombre específico. Se llamaba Serapeum. Serapeum. ¿De dónde viene ese nombre Serapeum? Habían unido dos dioses y eso fue generalmente en la época de los griegos y los romanos, sobre todo los romanos. Serapeum, que viene de seres. ¿De acuerdo con la palabra cereales? Cereales. Trigo, cebada, centeno. Ya es la diosa de los cereales. Repito, entonces ya es una influencia, una fusión de Roma con Egipto. Muy bien. Ya, chicos, hagamos una cosita. ¿Saben qué? Me quedan 20 minutos antes de que cierran la tienda. Quiero comprarme algo para comer, para cenar. Pero, ¿por qué tengo que cenar afuera? Pues porque estoy viviendo solito. Así que tengo que ir a comprarme mi cena. Me esperan unos minutos, de repente a las 9 regresamos, ¿te parece? Ok, profe. Sí. De paso que tengo también cenas, porque nos falta arquitectura, nos falta templos. Ay, cállate, oye. Tengo agua. ¿Retomaría en su grupo? ¿La Cuella del Oso? ¿Perdón? No, no, por acá nomás. ¿Por acá? Ok. Sí, por acá nomás. Lo voy a dejar abierto más y en esto de una vez. Si no, me voy rápido, pues. Ya son 20 minutos, me va a quedar 5.000. Y no quieres ver este osito triste. Vaya profe con vida. No se vaya a desviar. No se vaya a desviar, profe. De repente, pues si veo por ahí un lugarcito donde venden esa... Es el líquido... Mentira, pues estas horas no hay acá. Está haciendo frío, además. Ya. Veinte minutos. Ya. Nueve nos volvemos a reunir. Lo dejo abierto esto. Seguimos por acá. Pero vas a seguir grabándome, profe. Se quiere hacer el importante, pues. Bueno. Y ya. Veinte minutos. Es muy triste. Ya. 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 Changed my friends. Y ya. Ya. Teó. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Gracias. 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 Aló. ¿Están por ahí? Alí. Claro, osito, esperándote. Ya. Ya regresaron. Ya, chévere, ya. Ya, muy bien. recién voy a comer porque no he encontrado el restaurante ya estaba cerrado ni modo, me tuve que cobrar contra mi voluntad y contra mis creencias y principios azo uy sí profe, yo también contra mi voluntad aprovecho profe contra mi voluntad siempre quería comer maldito pero pero que conste que usted no quiso profe sí, sí, conste, conste, no, no, para nada Jessica, ¿sigues ahí? Jessica creo que se va a dormir chiquita, creo no, está en ese prusa, pues está en ese seminario también hacía mucho bullying, profe ajá no, es que tenía ese prusa seminario, creo con Román, creo muy bien cinco minutos no descrição no dúrú dúru Gracias. 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 Yesiquita, ¿no estás en el seminario de Seprunza? Sí. ¿Con quiénes estamos haciendo el seminario? Estamos haciendo Economía con el profesor Sonco, y después nos va a tocar Razonamiento Verbal con el profesor César Cunha. ¿César qué? César Cunha. Ah, el 8. Ya, a ver, vamos a grabar entonces rapidito esto. Ya, un minuto para las nueve. ¿Cómo vas en el avance, Jessica? ¿Qué tal tu primera semana de ese pronunciado? Cansado, profe. ¿Cansado? Sí, es que como Telabrais es de ocho a una y el Ceprunza estoy en el segundo turno de once y media a cuatro. Entonces, pierdo dos horas, las dos horas las recupero y bueno, estoy... Y ahora que están viniendo los seminarios y nos han dicho que va a haber paneles más. A propósito, ya tengo que presentar los paneles. Sí, a nosotros ya nos dijeron del Ceprunza que vamos a tener puro panel. ¿Por cuándo los paneles? ¿En el mismo Ceprunza? No, de Labrais. Los profesores ya no quisieron. Sí, pues, que yo los tengo que organizar. Así que este viernes hacemos panela, por si acaso. Hoy ya tengo que presentar ya la... ¿De qué tema, profe? De los... ¿Qué vendría a ser? Pues prácticamente las dos semanas que han avanzado de Ceprunza. Dos por mes, por ahora. Profe, pero con ustedes hemos avanzado más todavía. Porque en historia, con el Ceprunza hemos... No hemos llegado todavía a hominidos. Una pena... Mañana me toca con Ceprunza Ingenierías. Y ya tengo que avanzar con ellos, este... Culturas prehispánicas. Bueno, también con Ceprunza volamos, ¿no? Jovenización. Ya, terminé. Bueno, por acá. No traes mi tecito. Para bajarle, para bajarle. La salchipapa. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya. Profe, ¿y sabes sobre la momia de Pentower? ¿Momia? No. ¿Qué momia? ¿De dónde es eso? En ese igual dicen que es de la cultura egipcia. Dicen que ha sido el hijo de Ramsés III. Pero lo han encontrado fuera de Egipto. ¿Sí? ¿La tumba? ¿La momia? La momia. No tengo conocimiento. Tendría que investigar primero. Ya, chicos. Ahora sí. Ya. ¿Todos están por aquí, jovencitos? ¿Ya llegaron todos? Aquí. Esperen. Perfecto. Listo, profe. Ok, ok. Listo, chicos. Vamos a hacer entonces arquitectura. Primero las características. ¿Cuál es la arquitectura más destacada en Egipto? Son solamente dos. La religiosa, ¿ya? Y la funeraria. Religiosa, templos. Funeraria, tumbas. Es monumental, jovencitos, porque son, pues, tienen dimensiones enormes. Y, además, también, pues, están hechos, pues, con piedras muy, muy grandes. Sentido de eternidad. Jovencitos, en el cruce de las tumbas, pensaron que el faraón, ¿dónde iba a vivir en el más allá? Entonces, ¿qué hicieron? Construcciones fuertes y duraderas. Sentido de eternidad. Horizontal, ¿qué hace juego con el medio? Arquitrabada. Porque no usaron arco, cúpula y bóveda. Inmutabilidad, no cambia. O sea, ha tenido un estilo que va a seguir o que ha seguido durante muy buen tiempo. Si hablamos de tumbas, ¿cuál ha sido la evolución de las tumbas? Mastabás, pirámide escaronada, pirámide clásica y los cipogeos. Entonces, empezamos, pues, entonces, por tumbas. ¿Te recuerdas a Nármer? El primer faraón. ¿De qué época? Del primer, no. ¿El primer imperio? Recuerda, pre, pro, predinástico, protodinástico, segundo periodo, protodinástico. ¿Qué tenemos como cintos? ¿Qué son las mastabas? Las mastabas son construcciones funerarias que tienen una base rectangular, lados inclinados, y es una especie de pirámide trunca porque no tiene punta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tumba, jovencitos? Está por debajo del suelo. Esas son las mastabas. ¿De dónde viene la palabra mastab? Es una palabra árabe que significa banco. Recuerda que Egipto fue dominada posteriormente, pues, del siglo VII por los árabes musulmanes. Bien. La mastabas va a servir de base. ¿Para qué? Para otro tipo de tumba. ¿Qué tipo de tumba? La pirámide escalonada. Recuerda, pirámide escalonada. Imperio Antiguo, dinastía número 3. La imagen que ustedes ven, jovencitos, corresponde a la pirámide de Saqqara, o de Zagarash. Saqqara, S-A-Q-A-R-A-H. Saqqara, o Zagarash. Aquí, al faraón le corresponde esta tumba, a la tumba del recuerdo del faraón Sosr, dinastía número 3. Según se dice que esta pirámide fue construida por un primer ministro, un gran vizir. ¿Cómo se llama, jovencitos? ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Aló? ¿Alí, profe? Ya. Ya, ok, ok. Vamos en eso, entonces, jovencitos. La pirámide de Saqqara es considerada, jovencitos, como el primer complejo funerario de Egipto. Recuerda, primer complejo funerario de Egipto. Muy bien. Ahora, esa pirámide escalonada ha servido de base, ¿para qué? Para construir el clásico, la clásica pirámide, la de base cuadrada de forma triangular, pirámide clásica. En la época del imperio antiguo, o sea, la dinastía número 4, aparece, jovencitos, este tipo de tumba. ¿Gracias a quién? Gracias al faraón Snefru. ¿Quién fue el faraón Snefru? El papá del faraón Keops. Bien, entonces, las pirámides clásicas, base cuadrada, forma triangular, son del imperio antiguo, dinastía número 4. Vamos a hablar de las pirámides de Keops que ofrecen micelinos. Pregunta, ¿en qué región se encuentran? En Baja... Baja Egipto. Baja Egipto. Baja Egipto. ¿En qué planicie? ¿Cómo se llama la planicie donde se encuentran estas pirámides? Zona del Taika. ¿Nombre de la planicie? La planicie de Giza. Ahora, tenemos entonces las tres pirámides. ¿Cuáles son? Keops, Kefren, Micelinos. ¿Cuál es la más grande? Micelinos. No, 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 Keops, 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 Keops. Listo, ¿cuánto medía originalmente? 146 metros de alto, 146 y un poquito más. ¿Pero qué ha pasado con estas pirámides? Resulta que esta pirámide no ha sido conservada. Es la más deteriorada. Es más, no tiene punta. Por lo tanto, ya ha perdido sus originales 146 metros. ¿Qué ha pasado con las piedritas? Resulta con estos que la última piedra de revestimiento ya ha sido prácticamente robada. ¿Quiénes se las han llevado? Cerca de la ciudad, cerca de la planicie de Giza, se encuentra la ciudad del Cairo. Y entonces los egipcios se han llevado la piedrita para poder hacer sus casitas. Oiga, ¿de dónde han sacado las piedritas para hacer semejante monstruosidad? Ojo, las canteras dicen que estaban cruzando el río Nilo. Pero, profesor, ¿cómo han hecho entonces para llevar semejantes rocotas que pesan más de 120 toneladas? Bien, las han llevado por barca. ¿Qué resulta? Entonces, para llegar a este lugar, a la planicie, se podía llegar mediante un canal. Un canal que fue construido por los ingenieros egipcios. Un canal lleno de agua. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo movieron semejantes rocotas? Sobre una base de piedras redondas. ¿Qué hacen, jovencitos? O simplemente troncos. ¿Qué hacen en todas las piedritas? Ruedan. Bien, utilizaron, si conocieron el tema de la polea, por ejemplo, que también les sirvió bastante para poder hacer estas construcciones. Hay un papiro de Turín, en donde dice, pues, que el faraón Keops gobernó 23 años. Y Herodoto nos dice que la pirámide fue construida durante 20 años y que en esos 20 años emplearon a 100.000 personas. Entonces, imagínate alimentar diariamente a 100.000 personas. Para hacer semejante tontera, discúlpeme la expresión, han tenido que desarrollar una economía muy eficiente como para poder guardar el alimento, para, repito, alimentar a 100.000 personas durante 20 años. Ojo, dice que estuvo a punto de peligrar prácticamente la construcción, la finalización de esta construcción. Oiga, ¿a qué se llegó? El faraón dice que tuvo que prostituir a su hija para conseguir los fondos necesarios y de esta manera construir su pirámide. Eso que da lugar a pensar qué cosa, jovencitos, que era muy importante para estos egipcios el llegar al más allá. Ahora, pero también vemos otra cosa. El hecho de tener 100.000 trabajadores durante 20 años implicó que implicó el desgaste de la economía egipcia. Ahora, después de Keops, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la pirámide de Kefren, ya, un nombre castellanizado. Sus nombres originales, ¿cuáles son? En el caso de Keops, su nombre original se llama Kufú. En el caso de Kefren, Kafra, Kafra. Y en el caso de Miserino se llamaba originalmente Menkaura. Ahora, en el caso de Kefren, si tú estuvieras frente a estas pirámides, aparentemente vas a ver que la pirámide de Kefren es más elevada que Keops, haciéndola aparecer como la más grande. Pero no es así, porque dice que ha sido construida en una superficie más elevada. Ahora dice, de las tres pirámides, la más conservada es Kefren. Repito, la más conservada. Después vamos, ¿con qué? Con Miserinos. ¿Qué pasó con Miserinos? Es la más pequeña. No, mide un poco más de 60 metros. Oiga, ¿pero qué pasó entonces? ¿Pero qué construir, pues, una pirámide pequeña? Como te dije anteriormente, el gasto de recursos fue innecesario. Esta pirámide, aparentemente dice, estaba planificada para lucir como la más bella, la más hermosa. Y como así, jovencitos, resulta que la última capa de revestimiento vendría a ser una piedra de granito rosado. Pero, lamentablemente, con esto, el proyecto no se concluyó. ¿Por qué no se concluyó? Porque ya no tenía los recursos disponibles. Bien. Listo. Ahora, en términos astronómicos, jovencitos, la construcción de estas pirámides observaron rígidos sistemas astronómicos. Se dice, pues, que las pirámides de Egipto están relacionadas con tres estrellas del cinturón de Orión. Pasamos ahora a la de los hipogeos. ¿Qué es un hipogeo? La palabra hipo, ¿qué significa? Hipo. Hiper sería grande. Hipo. Debajo. Debajo. Correcto. Hipogeo. Debajo de la tierra. Ojo, esto también ha sido pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las tumbas que están por debajo de la superficie en las faldas de las montañas? La respuesta, hipogeos. Entonces, por afuera, vas a ver, pues, unas construcciones de este tamaño. Bien, por afuera. ¿Qué es lo que han hecho, jovencitos? Sí, han cavado en las galerías dentro de la montaña. Y estas galerías, pues, son enormes. Tienen 200, 300, 400 metros de galería. Y en las galerías, ¿qué es lo que van a hacer los egipcios? Van a hacer, pues, decoraciones hermosísimas. Hermosísimas, jovencitos. Ahora, dice, cuando lograban terminar la tumba de un faraón egipcio, tenían la mala costumbre de enterrar a sus constructores dentro. O sea, los encerraban, los encerraban vivos. Bien, los encerraban vivos. ¿Por qué? Porque tenían miedo, era una medida de seguridad para que no delaten donde estaba la entrada. Ahora, ¿por qué era necesario tomar esta seguridad? Porque las tumbas fueron saqueadas. La tumba de Keops, como decís todos, en la pirámide. Dentro de la pirámide, pues, había galerías, ¿no? Muy bien bonitas. Y lo único que hay, jovencitos, dice, digamos, en un lugar central, está, por ejemplo, el sarcófago del faraón Keops. Pero no está la momia, no está la tapa. Oiga, hablamos, por ejemplo, del faraón Tutankamón. Oiga, su tumba tuvo 5.000 objetos de oro, un sarcófago de 300 kilos. Y, ojo, recuerda que no fue un faraón importante. Imagínate un Tutmosis, imagínate un Ramsés II. Oiga, esas tumbas, pues, eran espectaculares en cuanto a riqueza. Entonces, ¿qué hacían entonces los egipcios? Enterraban a sus arquitectos, ¿no? A sus trabajadores dentro de las tumbas. Los dejaban morir. El hipogeo más importante, a ver, vamos a ver. En la época de la dinastía XVIII, en el Imperio Nuevo, las tumbas, de preferencia, fueron los hipogeos. Y la tumba más importante de esta dinastía XVIII la tenemos justamente la del faraón Tutankamón. ¿Qué resulta, jovencitos? Para poder cuidar, como te dije, era necesario tener seguridad sobre estas tumbas. Prácticamente, jovencitos, vamos a encontrar, dice, un grupo de tumbas, 63 tumbas, para ser más exactos, en el Valle de los Reyes. Valle de los Reyes, 63 tumbas. Todos son hipogeos. Y la más destacada es la tumba del faraón Tutankamón. ¿Quién la descubrió, jovencitos? Un arqueólogo británico llamado Howard Carter. En 1922, la tumba fue descubierta seis años. O sea, de duración tuvo la búsqueda. Y aparte, dice, jovencitos, que se tuvo que paralizar dos años por la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué es lo más destacado? Como te dije hace un momento, 5.000 objetos de oro. Primera tumba intacta. Destaca el sarcófago de oro, que pesa 300 kilos. Y también destaca la máscara mortuoria, hecha en oro y lápiz lazuli. ¿Y qué sabemos de Tutankamón? Bueno, como les dije, se le llamó el faraón niño, se casó a los 10 con su hermana, y murió a los 18. ¿Qué es lo más destacado que se sabe de su vida? Unificó dos dioses, el dios Amón y el dios Ra. Amón, Ra. Templos, templos. Bien, jovencitos, otra de las construcciones más importantes de la arquitectura egipcia vienen a ser los templos. Si nosotros quisiéramos visitar un templo, lo primerito que vamos a pasar, jovencitos, es, por ejemplo, una avenida de esfinges. Entonces, antes de llegar a la entrada principal, repito, están estas esculturas que te van a dar la bienvenida. Una vez que llegas a la entrada, la entrada, jovencitos, se conoce como el pílono. En algunos casos, incluso antes de llegar a la entrada, hay unas agujas de piedra, una especie de obeliscos, a manera de aguja, apuntando al cielo. Una vez que pasas el pílono de entrada, llegas al patio interior. Y en el patio interior ya puedes entrar ¿a dónde? Lo más destacado de un templo de la dinastía dieciocho es la sala hipóstila. ¿Recuerdas qué significaba hipo? Debajo. Y la palabra estilo. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en otra cultura? Debajo. Estilo, estilo, ¿te acuerdas? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estilo. Columnas. 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 Recuerda que este nombre es egipcio, o griego, perdón, es griego. Ya te dije anteriormente, varios de los nombres que conocemos el día de hoy, sí, son griegos. Ahora, la sala hipóstila. ¿Por qué destaca, jovencitos? Hipo, de bajo, estilo columna. Es la sala de las columnas. Resulta que la cultura egipcia, jovencitos, destaca en el conocimiento arquitectónico porque es la primera cultura en el mundo que aprendió a utilizar columnas para sostener un techo. Y en el caso de los templos, vamos a mencionar, por ejemplo, el templo del dios Amón. Es una monstruosidad, jovencitos. Oiga, a ver. Calculen el tamaño de esa columna, el diámetro de esa columna y el tamaño de esa cultura, tomando en cuenta la estatura de la persona. Era una obra monumental dentro de los templos. Para poder tomar el diámetro de una de estas columnas, jovencitos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos, dice, que agarrarnos de la mano ocho personas. Y recién podíamos rodear una columna, ocho personas con las manos extendidas todavía. ¿Cuál es el templo más destacado, jovencitos, de la cultura egipcia? Tenemos dos. El templo de Karnak, el templo de Karnak, cerca de la ciudad de Tebas, que estaba dedicado al dios Amón. Y el templo de Luxor, que estaba dedicado también al mismo dios, al dios Amón. Perteneciente a la dinastía dieciocho. Oiga, ¿por qué los templos más importantes de Egipto estaban dedicados al dios Amón? Te vas a recordar, jovencitos, qué hizo la dinastía dieciocho. Aquí, cultura expulsó de Egipto. ¿Te acuerdas? Jóvenes. ¿Exios? Los egipcios. Ah, los egipcios. Entonces, como los egipcios querían darle una explicación religiosa a todo, dijeron, pues, o mencionaron, de que quien les había ayudado a expulsar a los egipcios, ¿quién era? El dios Amón. El dios más importante de la ciudad de Tebas. Y por eso entonces le van a dedicar los mejores templos. El templo de Karnak y el templo de Luxor. En el templo de Luxor vamos a hacer una pequeña aclaración, jovencitos. Está dedicada a una triada. ¿Qué es una triada? Hace un momento creo que les hablé de una triada. Papá, mamá, hijo. Ajá. Tres, tres. Papá, mamá, hijo. Bien. Ahí está el templo de Karnak con su sala hipóscita. Y el templo de Luxor por la noche. Esculturas. Las esculturas en Egipto también son religiosas. Y en gran parte de esos son religiosas. ¿Qué van a representar? A sus dioses y a sus faraones. Repito, dioses y faraones. En el caso de sus dioses o algunos faraones también los pueden representar en triada. Recuerda, papá, mamá, hijo. Ya, papá, mamá, hijo. Y hablamos de la esfínca. ¿Qué es la esfínca de los huecositos? Viene a ser la escultura más grande de todo Egipto. ¿Cuánto mide? Mide 20 metros de alto por 73 metros de largo. ¿Qué forma tiene? La forma del cuerpo de un león con la cabeza humana. Repito, cuerpo de león, cabeza humana. Ahora, ¿qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser un cuerpo de león? Según la mitología egipcia, el dios león tenía la capacidad de evitar que los demonios pudiesen entrar al más allá. Resulta que este Shesep Ang era el nombre original de la esfinge. La esfinge es un nombre griego. Shesep Ang. ¿Qué significa Shesep Ang? Imagen viviente. ¿Y por qué imagen viviente? Realmente, porque la esfinge fue hecha en una saliente rocosa, a la cual le acomodaron otras piedritas y le dieron la forma, repito, del cuerpo de león. Muy bien, pensaron que en su momento, en la época del Imperio Antiguo, esta esfinge era el guardián de la entrada al más allá. Repito, guardián de la entrada al más allá. Pero, ¿qué pasó, juezitos? Pasaron más de mil años. Estamos hablando de la época de la construcción de las pirámides. Estamos hablando de más o menos dos mil cuatrocientos cincuenta años antes de Cristo. En el Imperio Nuevo estamos hablando de los mil, dos mil quinientos, mil trescientos años antes de Cristo. Se habían pasado como mil quinientos años y la gente ya se había olvidado de la esfinge. Las generaciones pasan, las sociedades se desarrollan y, pues, muchas cosas pasan en la mentalidad de la sociedad. Bien, ahora, dice que un emperador, un faraón del Imperio Nuevo, se dio, pues, de ordenar el trabajo y dijo, pues, no, que limpien, pues, la esfinge. Porque se había soñado que si limpiaba la imagen de la esfinge, entonces sería un faraón famoso. Bueno, resulta, juezitos, que cuando ya limpian todo esto, resulta que le van a dar un nuevo nombre. En la época del Imperio Nuevo le llamaron Aráctes. Aráctes. ¿Qué significa Aráctes? El Horus del Horizonte. Horus del Horizonte. Este es la esfinge. Vamos con la escritura. Ojo, pregunta de examen de admisión. ¿Alguno se acuerda del examen? No, no, nada, recordar. ¿Cómo decía? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ahora, si te haces, ¿no? Te haces, ¿no? Es el chueco, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora, pues, mira. Sí, sóbate nomás, sóbate, sóbate, despacito nomás. ¡Qué bien, profe! Vamos a ver. ¡Qué tan fácil! Escúchame, ¿cómo son las escrituras en Egipto? La más antigua es la escritura jeroglífica. Escritura jeroglífica. Ojo, jero viene del griego hiero. Hiero, ¿qué significa? Sagrado. Glufos. Signos. Signos sagrados. ¿Por qué signos sagrados? Porque esta escritura solamente la vas a encontrar, ¿dónde? En templos y tumbas. Templos y tumbas. ¿Qué tipo de escritura es? Es una escritura religiosa. ¿Qué resulta, jovencitos? Que cuando aparece la escritura en Egipto, en el caso de Egipto específicamente, la escritura está relacionada con temas de religión. Repito, religión. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Hubo un británico llamado Thomas Young, que antes de Champollion empezó, pues, más o menos a hacer investigaciones, y prácticamente sacó conclusiones muy importantes, como cuáles, por ejemplo. Que la escritura jeroglífica se simplificó. Ojo, no evolucionó. Se simplificó. Y al simplificarse, aparece, ¿qué cosa? La escritura jerática. Escritura jerática. Ojo, ¿te acuerdas cuál que significaba la palabra hiero? ¿Te acuerdas qué significaba la palabra hiero? Sagrado. Sagrado. Ajá, sagrado. Pero en este caso, jovencitos, ¿qué tenemos? Que esta escritura solamente la vamos a encontrar como dominio de los sacerdotes. Será la escritura de los sacerdotes. ¿Ya? Escritura de los sacerdotes. A esta escritura jerática se le llama todavía jeroglífica cursiva. ¿Por qué jeroglífica cursiva? Porque dice, jovencitos, sí, vamos a ver así, ya, que en estos signos jeroglíficos todavía podemos reconocer a los jeroglíficos. Todavía. Ahora, ¿en qué material se hizo la escritura jerática? Esta escritura jerática, jovencitos, se hizo en tablillas de arcilla, madera y papiros. O sea, para poder desarrollar esta escritura jerática, se utilizó, ¿qué cosa? Tinta. Tinta. Ya no se usó más de piedra. Luego, ¿qué dijo también Thomas Young? Que el de la escritura jerática se simplifica, ¿bien? Se simplifica y aparece la demótica. La palabra demótica, demos, demos, una palabra iría, ¿qué significa? Pueblo. Pueblo. Correcto. ¿Qué significa? Significa pueblo, popular. ¿Por qué le van a llamar escritura popular? Porque dice que esa escritura la van a utilizar, ¿quiénes? Los comerciantes. Los comerciantes. Eso quiere decir, entonces, que los comerciantes van a hacer esta escritura y van a hacer, por ejemplo, cartas y van a hacer con estos documentos administrativos. Pregunta de examen de admisión. El uso de la escritura administrativa, ¿a qué tipo de escritura egipcia se refería? A la escritura demótica. Pregunta de examen de admisión. ¿Para quién fue esta pregunta? ¿Para ingenierías o biomédicas? Biomédicas. Biomédicas, profe. Ya está. En el último examen ordinario, ¿eh? Por último, tenemos la escritura copta. ¿Pero qué resulta? Que la escritura copta, jovencitos, no es una escritura netamente egipcia. ¿Y por qué no netamente egipcia, jovencitos? ¿Te recuerdas los griegos? La escritura copta aparece, dice, en el siglo III después de Cristo, en donde van a utilizar el alfabeto griego más siete signos demóticos. Siete signos demóticos. Por último, tenemos a Jean-François Champollion. ¿Quién era Jean-François Champollion, jovencitos? Es un francés que va a descifrar la escritura. Pero para descifrar esa escritura, jovencitos, ¿qué es lo que hizo? Por ejemplo, a ver, tenemos que recordar la campaña napoleónica. A Egipto. Resulta que en la época del directorio, como que los franceses querían alejar un poquito a Napoleón, porque ya se estaba volviendo algo incómodo. Era uno de los generales más importantes. Y la gente lo quería alejar. Entonces, Napoleón les dio la razón. Dijo, muy bien, ¿sabes qué? Quiero conquistar a Egipto, deme mi ejército. Listo, la autoriza. Se fue. Pero el tipo resulta que no solamente llevó soldados, sino también, jovencitos, llevó arqueólogos. E hicieron el descubrimiento de la famosa piedra de Rosetta en la aldea de Rosetta, en el Bajo Egipto. Entonces, esta piedrita tiene tres tipos de escritura. Copta, demótica y jeroglífica. Dice, Napoleón, cuando encuentran esta piedra de Rosetta, ordenó hacer 100 copias para distribuirlas a diferentes especialistas y que hallaran, pues, la manera de descifrar esta escritura. Resulta que el hermano de Jean-François Chapolléon participa justamente en esta campaña y le encarga, le entrega, pues, una de estas copias. Entonces, Jean-François Chapolléon se dio el trabajo de leer, de estudiar, de descifrar esta piedra de Rosetta. ¿Cuántos años se demoró? 15 años. 15 años. Pero para esto va a tomar los avances. ¿De quién? De Thomas Young. ¿Qué había hecho Thomas Young, jovencitos? Como te dije anteriormente, él estableció el conocimiento de que la escritura jeroglífica es la más antigua y que de esta, sí, se simplificó y aparece la hieriática. La hieriática se simplificó y aparece la demótica. Y aparte, logró descifrar dos palabras. Las primeras palabras descifradas en la escritura egipcia es la palabra Ptolomeo y la palabra Cleopatra. Muy bien. Ahora, una vez que logró descifrarlo, no vivió mucho tiempo, porque al poco tiempo murió. Pero eso sí, gracias a él, jovencitos, se estableció el primer diccionario de signos jeroglíficos. Y al hacer esto, jovencitos, la gente se abalanzó sobre las principales construcciones porque querían saber qué decían, qué decían esos templos, esas paredes de las tumbas, qué mensaje contenían. Gracias también a esa actitud, jovencitos, de preferencia sobre la cultura egipcia, se estableció, dice, la egiptología. ¿Qué es la egiptología? Es una carrera universitaria donde te vas a licenciar como experto en la cultura egipcia. Muy bien, jovencitos, eso es todo con respecto a Egipto. Hemos terminado. Ranking. Esta semana tenemos que hacer virreinato. Así que pondré para biomédicas dos preguntas, pues una de Egipto y la otra de virreinato. ¿O te molestas? Dime, ¿a? ¿No sería de edad media, profe? ¿Edad media? No sé. Voy a mandar las preguntas y ya escoge el que hace las preguntas o el que hace el examen, pues escoge las preguntas. Bien, jovencitos.